Hola, muy buenas tardes para todos los televidentes de Enlace Noticias. Y miren, hasta ahora tenemos una apreciación por parte de uno de los conductores de estas empresas reconocidas en la ciudad, Álvaro Camargo. Y es por supuesto que usted nos contaba, detrás de todo este informe, que precisamente no es como en años anteriores lo que se venía presentando en afluencia de viajeros para poder celebrar esta Semana Mayor. Sí, muy buenos días para todos. Sí, esta Semana Santa pues ha sido siempre un poquito como más solo. La verdad que sí, a partir de miércoles santo fue que más o menos se echó a movilizar ya harto personal. Esperamos que hoy día sábado de paso y mañana domingo de resurrección esté un poco mejor la movida. Bueno, ¿cuáles han sido los destinos que de pronto las personas han decidido tomar en cuenta para esta Semana Santa? Pues no, los destinos ahorita pues aquí Barranca, como siempre se ha molestado harto pasajeros, Sabana de Torre, lo que es Puerto Wilches y San Gil y todo eso. Pero de todas maneras siempre hubo movención, pero si el miércoles y acá, es que ha estado algo bueno la movida de pasajeros. De pronto, haciendo la comparación, ¿por qué cree usted que se debe de pronto a esta situación que se viene registrando este año? No, la situación, la economía, creo yo que eso se ha bajado mucho ahí, está muy difícil para todo, entonces la gente pues a veces pues así quiera viajar, yo creo que la economía no ha podido viajar, sobre todo. ¿Aún así ustedes mantuvieron los precios de los pasajes para que de pronto no hubieran como este tipo de afectaciones? Los precios aquí siempre se mantienen, no es que se suba, no, no se ha subido, lo normal desde que se acumuló a partir del 1 de diciembre que fue, ha estado estable el precio, el resto no se ha subido absolutamente nada de los pasajes. ¿Han sentido seguridad en las vías, no ha habido ninguna complicación tampoco por parte, digamos, de ningún tipo de delincuencia común o grupos armados de la ley que se puedan registrar en estas vías nacionales? No, no, ha estado súper tranquilo, acompañamiento de la Policía Nacional y el Ejército Nacional por toda la vida, verdad, bastante tranquilo. Así que a viajar entonces porque no hay ningún inconveniente. Nos queda hoy mañana para aprovechar el fin de semana. Álvaro, muchísimas gracias por esta apreciación y por supuesto decirle a todos y cada uno de ustedes que todavía tienen la oportunidad de viajar, que se garantiza la seguridad por parte de la Policía Nacional, los pasajes están en su estándar para que los puedan adquirir y completar de esta manera la celebración de la Semana Mayor. Este es el informe que registramos a esta hora del día desde el sector comercial para todos ustedes aquí en Enlace Noticias.